amigos como están espero que muy bien ahorita vamos con la segunda parte de cómo hacer un piso de cemento estamos haciendo aquí lo que es el alfine de pisos pueden ver aquí el prerro que pues ya humedeció un poquito lo que es la mezcla y le está esparciendo por todo el área pueden ver cómo se van perdiendo esos detallitos que tenía el firma vamos al pedro que está echando más agua y el alfine de pisos para que se hace el fredo ok que seque el vitro piso parejo y para que más ok y al cuánto tiempo aconseja que se haga cuánto tiempo hay que dejar descansar el firme para darles el proceso 2 o 3 días para que reviente pueden ver cómo va quedando como el fredo dice es para que agarre bien el vitro piso que quede parejo o sea no no gasten tanto en pues en pegapis al final de cuentas pueden ver cómo lo está haciendo en forma de círculos vean cómo van subiendo los detalles 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 Oye Alfredo, ¿y cómo, qué se necesita para hacer esta mezcla? Se ocupa arena de río y cemento. Arena de río y cemento, ok. ¿Y si le dejas como algún grosor especial a la, aquí a esta capa? Sí, unas dos, tres líneas, medio centímetro. Ok, medio centímetro para que quede parecido. De hecho, me voy a ir un poquito para atrás, perdón por la toma tan brusca, pueden ver cómo estaba el firme. Y cómo va quedando ya terminado. Quiero que vean estos detallitos, o sea, realmente cómo se va perdiendo. Vamos a Alfredo que le está echando ya agua a esta zona. Pueden ver que ahí hay un poquito de mezcla que vamos a esparcir. Y acuérdense que la finalidad de este video es, pues, aparte de que vean cómo funciona el proceso, pues de que se ahorren ahí una lana a la hora de poner tu piso, que gasten menos costales de pegapiso. Quedan ver cómo se va perdiendo. Quedan ver cómo se va perdiendo. Quedan ver cómo se va perdiendo. Ya, pues, yo quiero que se va perdiendo. Cuid ticket para del largo. Sí, yo quiero que se volví al otro lado. Quedan ver cómo se va perder eso. destined por tiempo. Quedan ver cómo se va. Quedan ver cómo se va perdiendo. Quedan ver cómo se va perdiendo. Que de vuelta Zombieiamente se va Service. Quedan ver todo el agua. Quedan ver dónde ver qué piense. ¿Qué les parece que no va a quedando el detalle? ¿Les gusta? Pueden ver cómo baña todas las áreas, perdón aquí por el sol, pero pueden ver cómo está acá andando totalmente ya detallado a esta habitación. Pues amigos, eso fue todo, no olviden darle like al vídeo, compartirlo y compartirlo. Y suscribirse, acuérdense que es bien importante que se suscriban, pues para ver si realmente les está gustando el contenido que tiene el canal. Nunca habíamos hecho un vídeo sobre afines de pisos, de hecho se puede considerar también cómo hacer un piso de cemento y esa es la terminación del piso de cemento, el afine de pisos. Pueden ver cómo va quedando, pueden ver aquí por ejemplo ya tenemos algunas cajitas de luz, cómo va quedando y pues esta es la parte que nos hace falta de terminar de trabajar y todo eso, pero en fin, espero que pues sea de su agrado los vídeos, no olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse que es lo más importante, suscríbanse, gracias y saludos a todos, saludos, déjenme por favor en los comentarios qué piensan en su país, si lo utilizan, no lo utilizan, si les gustó el vídeo, quiero saber qué piensan del vídeo, gracias y saludos.